Muy bien, veamos ahora el área de la región plana, pero que puede ser determinado de repente por una función en base al eje de las ordenadas y obviamente rectas que sean paralelas al eje de las abscisas. Bueno, entonces, esta área, ¿cómo se determinaría, profesor? También se podría determinar como una integral definida, ¿no? Entonces, para ello también tienes que saber cómo es que se desarrolla esto de acá. Bueno, entonces, sea una función, la que tú estás observando, la cual le vamos a denominar la función x igual a g de y. ¿Está bien? Es la función x igual a g de y, tal y como lo estás observando ahí en el programa. Muy bien, profesor, entonces, diremos, sea una función x igual a, ¿a quién, profesor? Igual a g de y. Continua, obviamente. Continua. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver que el área, ¿no? Diremos entonces el área limitada por la gráfica de esta función, el eje de las ordenadas y las rectas que podrían ser con respecto a los ejes, en este caso de la ordenada que debería ser acá, arriba y abajo, le voy a poner entonces yo, este, c y a este le voy a poner d. Muy bien, entonces, yo quiero saber, con respecto a esta recta, la cual le voy a llamar y igual a c y y igual a d, en este caso. Ya, profesor. Y este sería, obviamente, el eje de las ordenadas, si quiero saber cuál es el área para calcular con respecto a esas figuras, o sea, las figuras que estás observando acá, sería simplemente por un integral definido. Por eso, por eso, entonces, entonces, el área, el área de la región, región, para la cual le voy a denominar la región, bueno, simplemente, S. Ahí está, entonces, este de acá vendría a ser mi región. El área de la región, S, tal y como estás observando, comprendida, comprendida, Entre, la función, G, coma, las rectas, Y igual a C, coma, Y igual a D. Y, el eje de las ordenadas, y el eje de las ordenadas, o eje Y, como quiera decirlo. Muy bien, entonces, dado que yo quiero calcular el área de la región, S, comprendida entre la función, G, las rectas, Y igual a C, y el eje de las ordenadas, Entonces, yo voy a decir que esa área de la región, S, se podrá calcular como la integral definida desde C hasta D, Desde C hasta D, de la función, G de Y, diferencial de Y. Muy bien, así es entonces como tú vas a calcular, simplemente, el área de la región, S, que estás observando ahí. Claro que sí, claro que sí, fácil, simple y sencillo. Muy bien, así de simple será esto de acá. Claro que sí. Entonces, vamos a ver problemitas sencillos donde vamos a aplicar este concepto que te vengo diciendo. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias.